... Efectivas, al menos lo suficientemente efectivas las medidas adoptadas por las autoridades financieras y políticas. Grandes medidas de urgencias parecen haber insuflado fuerzas a los mercados para que sean capaces de encadenar su segunda jornada de ganancias. El IBEX 35 se ha anotado un alza de siete décimas después de haber registrado subidas de hasta el 5% y consigue reducir las pérdidas de la semana por debajo del 3%. CaixaBanca ha abonado ya la paga a sus casi dos millones de clientes pensionistas. La entidad contactará con las personas con pensiones domiciliadas para resolver dudas y concertar citas previas si lo necesitan. BBVA se está dirigiendo a sus clientes no digitales para facilitarles su primer acceso a su aplicación móvil y a la página web. Desde este ámbito podrán realizar casi todas las operaciones bancarias sin salir de casa. Es verdad que el mercado había caído con un exceso y es normal que haya un rebote. No hay que descartar que en las próximas semanas volvamos a ver esa volatilidad tan fuerte que hemos tenido al comienzo de esta semana y en semanas anteriores. Pero bueno, lo que está claro es que los inversores siguen pendientes de lo que ocurre con el coronavirus, como evoluciona la pandemia. Naturgi suministrará electricidad y gas de manera gratuita a todos los hoteles y residencias que se cedan a la sanidad pública para hacer frente al coronavirus. El primer acuerdo se ha alcanzado con el grupo Otusa. Maos Almiguel facilita a sus clientes información sobre cómo hacer frente a la situación actual. Desde la plataforma Rentabilibar ofrece recomendaciones y asesoramiento económico y fiscal. La plataforma Rentabilibar ofrece recomendaciones y asesoramiento económico y fiscal.